Me levanto bien temprano cada día Salgo a trabajar porque así es la comida La vida no es fácil, mami lo decía La vida no es fácil, mami lo decía Nada viene fácil, nada cae del cielo Todo pasa por algo, hace mi consuelo Pensando en mi futuro a veces me desvelo Pues nada garantiza, se cumplan mis sueños Más no pienso bajarle, ya vengo arriba en el tren Los que me apoyan saben que siempre los llevaré Los que me tiran mierda, que les follen, que les den Digar un divo fuck, yo ando detrás de los de cien Persiguiendo el dinero como debe ser Atrás de las mujeres, pues son mi placer La casa pa' mi madre, lo que quiero hacer La casa pa' mi abuela, el querer es poder El querer es poder, eso está más que claro Pero no todo es material, la ayuda si te piden paro Hoy en día esta vida solo vale un disparo La mera vena en este pedo me declaro No importa lo caro, yo no me comparo Muchos visten Gucci pero no andan baro Vaya que descaro pero ya no es raro Vaya que descaro pero ya no es raro Voy a echar que entre la corona Llego el que te la entona Retumbando en la bucina suena mamalona Correteando mis sueños antes de cara a la lona Porque la vida es prestada y dicen que no importa Recuerdo como empecé desde cero en el comienzo Ahora lo bueno, neta, no me importa el precio Siempre bien necio, me levanto si tropiezo Venemos con todo, le caemos con todo el pinche peso Desde chamaco siempre he sido bien derecho Los ojos rojos saben que ando bien pacheco Siempre bien pilas carnal, yo soy bien honesto Más no le busques porque al chile no la pienso Bien relajado cada día En el preciento dando el rol borreteando lo que no había ¿Y quién diría? Que este chamaco que andaba valiendo verga ahora brilla H.M.M.M.A.